En primer lugar, el observatorio es, digamos, un centro de ciencias de la Tierra y del espacio. ¿Qué queremos decir con esto? La gente va a tener acceso cuando llegue, los chicos, los colegios, a un montón de conocimientos que hacen justamente a lo que es el planeta Tierra, el sistema solar, toda la parte del hombre en la Luna, los viajes espaciales, pero también el acceso al conocimiento a través del telescopio, con las imágenes y la observación que se puedan hacer. En los últimos días, ¿incorporaron nuevos equipamientos también? ¿Cuáles son? Mirá, en los últimos días llegaron las cámaras, una de las cámaras fotográficas importantes que necesitábamos para registro de imágenes, tecnología de computadoras para que los chicos tengan acceso al conocimiento en general, en puentes en red con otras organizaciones mundiales de importancia, como son la NASA, la Agencia Espacial Europea, y una serie de elementos técnicos para poder registrar imágenes y poder proyectarlas. ¿Esta va a ser una importante herramienta educativa para todos los chicos que estén cursando la escuela, el secundario, incluso la universidad y público en general que quiera visitar? Sí, exacto. Es eso que vos decís. Como herramienta educativa va a ser clave. No solo el telescopio, sino todo lo que hay en el centro. Porque esto es un comienzo. El telescopio es, como siempre decimos, la herramienta más importante. Pero todo lo demás va a ir increciendo a lo largo del año y a lo largo de los años. Porque esto es un sistema dinámico de entrega de conocimiento. Constantemente se van a ir ayornando en función de las nuevas investigaciones, los nuevos desarrollos, para que no solo los chicos, sino los grandes también tengan acceso a eso. La Argentina tiene estas cuestiones maravillosas en ciencia y tecnología que son desconocidas por los propios argentinos. Cuando nosotros hablamos de que en 2013 y 2015 pusimos dos satélites en órbita, ARSAT-1 y ARSAT-2, no se pusieron porque un día alguien se levantó y dijo construyamos un satélite. La ciencia y el desarrollo tecnológico para poner satélites o para desarrollar reactores nucleares lleva años de investigación y estudio. Argentina tiene 50 años de carrera espacial, de estudios, de conceptos de construcción de cohetería, de desarrollos de pequeños artefactos que puedan ser puestos en órbita, como los nanotelescopios, los nanosatélites. Cuando el hombre en 1969 llegó a la Luna, la Argentina era el tercer país que lanzaba cohetes. Y en esa época hizo el primer experimento biológico de América Latina haciendo biología y medicina espacial, estudiando qué le pasaba a un monito cai de la selva misionera que fue lanzado desde Chamical, en La Rioja. Estuvo 45 minutos volando a 85 kilómetros de altura, cayó en paracaídas y fue el primer monoastronauta argentino. Y es real. Ese es el lanzamiento de un montón de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de nuestro país. ¿Y esta máquina, por ejemplo, cómo se llama y para qué sirve? Lo que nosotros tratamos de lograr acá en el centro es que exista un centro de conocimiento para que los chicos, la sociedad, la gente se acerque y pueda acceder a ese conocimiento a través de computadoras online insertadas en una red que permite entrar en bibliotecas internacionales, en lugares diferentes del mundo, asesorado por gente del centro, sobre problemas que tengan que ver con el universo, con el sistema solar, con el cambio climático, con la geología del planeta. Es decir, una base enorme de conocimiento para que chicos y grandes puedan acceder a él. El telescopio es un equipo que, como decíamos, tiene la posibilidad de colocar el ojo y mirar o hacer fotografías con cámaras digitales de las tradicionales o con estas cámaras muy específicas que fueron compradas, ¿no? La cámara, justamente, digital también fue comprada y llegó ayer. Mirá, las observaciones. Es un telescopio que tiene la particularidad de poder hacer observaciones de gran campo, es decir, observar nebulosas extendidas en el cielo, donde podemos estudiar la estructura de la nebulosa, nebulosas que dan forma a estrellas en su interior, estrellas rojas muertas o estrellas jóvenes, azules, muy calientes. Tiene la posibilidad de ver enormes enjambres de estrellas llamados cúmulos globulares. Es decir, un globo de un millón de estrellas que se encuentran ubicados en los límites de nuestra propia galaxia. O, por ejemplo, ver grupos de estrellas que están naciendo en estas nubes, pero que ya se van disgregando, que se llaman cúmulos abiertos. Entonces, así nació el sistema solar. Entonces, todo este tipo de equipamiento siempre nos permite entender la evolución de la vida, la evolución del universo, entendernos dónde estamos. Pero lo más importante de todo es que cada observación que hacemos nos permite entender lo pequeña y chiquita que es la Tierra. Gracias.